Esta noche, en toda palina y en toda tupeta por supuesto, las mujeres venidas. Esta noche más, apagada el ser, dejemos las velas insinuidas y ir afuera a las cilinas. Sabes de más, en nuestro pasado, hagamos que toquen nuestras copas, por habernos encontrado, porque puedes mirar el cielo, besar tus manos, sentir tus cuerpos y tu flor. Y las caricias serán la brisa, que hoy va el fuego de nuestro amor, el rey de nuestro amor. Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo como siempre, y las caricias serán la brisa, que hoy va el fuego de nuestro amor, el rey de nuestro amor. Oh, puedo ser luz de nuestra vida. Son distintas Y esta noche No lo haré Tu pie y mi pie Es que se reconoce De la temora Que añodes De verlos Tus brazos Mejor Mirar el cielo Pisar tus manos Subir tus cuerpos Y las caricias Serán la brisa Que hoy va el fuego De nuevo Amor De verlos Amor Cuerdos de noche Cuerdos de día Gritar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuando queridas Que esto pasará Una vez Una vez Amor 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 ¿Cuánto se acaba? ¿Se la sigue pasando bien?